Miré los muros de la patria mía Si un tiempo fuerte se ha desmoronado De la carrera de la edad cansados ¿Por quién caduca ya su valentía? Salí de al campo vi que el sol bebía Los arroyos del hielo desatados Y del monte quejosos los ganados Que con sombra surtó su luz al día Tú en mi casa vi que amancellada Mi anciana habitación era despojo Mi máculo más corvo y menos fuerte Vencida de la edad sentí mi espada Y no hay cosa en qué poner los ojos No fue ese recuerdo de la muerte Miré los muros de la patria mía Sin tiempo fuerte se ha desmoronado En mi casa vi que amancellada Mi anciana habitación era despojo Mi máculo más corvo y menos fuerte Miré los muros de la patria mía Y no hay cosa en qué poner los ojos No fue ese recuerdo de la muerte Y en los muros de la patria mía Sin tiempo fuerte se ha desmoronado Sin tiempo fuerte se ha desmoronado Y de los muros de la patria mía Sin tiempo fuerte se ha desmoronado Y de los muros de la patria mía Sin tiempo fuerte se ha desmoronado Sin tiempo fuerte se ha desmoronado